Buenas a todos, soy Negrandalfi, tú no, y estamos en un nuevo vídeo Solo quería avisaros de 3 o 4 cositas y nada más porque estoy muy malo, llevo una semana sin poder grabar Y la verdad me está costando hablar y todo Entonces son 3 cositas, nada más que voy a hacer un torneo 2 contra 2 de Twinks74 Y os voy a dejar abajo en la descripción, vale, un link y también en los comentarios va a estar el link De la página donde tenéis que registraros, vale, os registréis como equipo Y ya dentro del juego me decís quienes estéis participando para ir apuntándolos yo Para tener un registro guardado en mi nombre Luego lo otro que quería deciros es que en Twinks de vez en cuando hago directos de Fortnite o lo que sea O Rocket League que también lo juego mucho, por si queréis seguirme también vais a tener en la descripción el link Y otra cosa es que la mayoría de los que veis mis vídeos que me apoyáis tanto No estáis suscritos a mi canal y no os cuesta nada darle al botoncito de suscribiros Que necesito comer porque me estoy quedando los huesos Y no me llega para fin de mes y necesito comer Entonces dadme un buen like, me dais una suscripción Y a ver si llegamos a 1100 suscriptores que me faltan 7 solo Y tú eres uno de ellos que no le has dado al botón Que te estoy viendo, que ves el vídeo y no le das al botoncito Y ya está chicos, os aviso que el torneo va a ser para el día 16 de diciembre A las 5 de la tarde, hora del servidor más o menos Y creo que se va a jugar en esta arena De todas formas os iré avanzando el día 1 Supongo que tendré los premios que se vienen, unos premios La hermandad de Kings of Goods de nivel 74 Twink También va a colaborar en el premio, en la donación de premio Y por supuesto va a participar en el torneo Yo no sé si participaré o lo comentaré Como hice con el de uno contra uno Que fue un éxito total, por cierto, muchas gracias a todos Y ya está, creo que se viene mucho oro Se viene alguna montura, me da a mí Y alguna cosita más que voy a intentar conseguir estos días A ver si tenemos mucha suerte, hay mucha participación Y podemos hacer esto un evento muy 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 grande Podéis participar todos los que queráis Os tenéis que registrar en la página esta que os dejo aquí abajo, ¿vale? Y apuntaros con el nombre de vuestro equipo, ya está, nada más Ya nos organizamos nosotros para hacer los grupos y todo Así que ya está chicos, solo era eso Un vídeo informativo porque no puedo hablar mucho Y pronto vendrán más vídeos Así que gracias a todos los que estáis por aquí siempre Y nos vemos en el siguiente vídeo, chao